Saber que algún fenómeno adverso, que lo tienen todas las vacunas, lo tienen todos los medicamentos y la automedicación que hay, por ejemplo, en antibióticos, que es la nueva pandemia, que es la resistencia bacteriana, está generada a gran parte también por la automedicación. Y a eso no le tenemos temor. No, no. Y no existe medicamento tampoco inocuo, ¿no? Exacto. Y después, o sea, en este momento hay un riesgo de que si dejamos de vacunarnos contra el COVID, donde hay una indicación precisa, por ejemplo, mayores de 65 años o con comorbilidades, tenemos que vacunarnos cada 6 meses y menores de 65 y sin comorbilidades una vez por año. Y esto hay que seguirlo, porque si no va a llegar un momento donde va a haber una población desprotegida, el virus sigue circulando y puede haber un nuevo brote. Claro. Aprovecho la presencia de Beatriz Aranitro, y que estamos hablando de vacunas, para preguntarle respecto de la vacuna contra el dengue, que no está aconsejada ni desaconsejada desde la política sanitaria nacional. Y hay familias que tienen la inquietud... Bueno, ahora digamos que la Comisión Nacional Argentina se ha expresado, han hecho una reunión, se ha expresado para incorporarla, por lo menos en las provincias con mayor número de casos. O sea que ya hay una apertura, porque sabemos que esta vacuna, el problema, digamos, que tiene para cortar un brote es que tiene dos dosis. Y la segunda es a los tres meses. Es una vacuna a virus vivos atenuados, como es la de la rubiola, la del sarampión, la de la varicela, la de la fiebre amarilla, o sea que no es tan raro que sea así. Entonces no la pueden recibir los mayores de 60 años, o aquellos que estén con tratamientos oncológicos o inmunosupresores. Esas personas no la pueden recibir. Fuera de esa población, dando dos dosis, una hora, otra a los tres meses, estaríamos protegiendo para el próximo, digamos... Verano. Verano, primavera, o más allá que tenemos una circulación del mosquito, que transmite el dengue, el Aedes aegypti, todo el año, pero sabemos que en mayor proporción va a ser en los meses de mayor calor. O sea que sí, y además si hubiera, digamos, presupuesto, yo considero que, por ejemplo, en esta provincia también sería bueno que todas las personas que hayan tenido dengue reciban en forma gratuita la vacuna contra el dengue en este momento. Ahora. Ahora, para protegerlos, porque sabemos que un segundo impacto puede tener mayor gravedad. Clarísimo. Beatriz, muchas gracias. Gracias a usted. Ha sido un placer, como siempre. Beatriz, a la Nitro, trayéndonos una necesaria claridad respecto de...